El dirigente del Partido Acción Nacional en Quintana Roo, Juan Carlos Payares Bueno, catalogó como falsa la supuesta compra de votos por parte del partido, que representa supuestamente por favorecer a su virtual diputada por el Distrito 10, Roxana Lili Campos Miranda. Es un intento de querer equilibrar en un momento dado todas las puerquesas que ellos llevaron a cabo en el Distrito 8. Hay que recordar que ellos son los que robaron estas boletas. El líder panista en la entidad aseguró que todo fue un montaje del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en un intento de tratar de equilibrar la situación político-electoral del Estado, por lo cual dijo, ya se presentaron las denuncias ante el Ministerio Público y la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales. Y que ahora, en un intento de querer equilibrar o manchar una campaña que a todas luces no les resultó, tenían un pésimo candidato, tenían una pésima presidenta municipal, y ese fue el reflejo de la votación. Nosotros y nuestra candidata hizo el mayor de los esfuerzos para entrar con una campaña de contraste. Payares Bueno aseguró que el inmueble nunca fue utilizado por el equipo de campaña de la diputada virtual por el Distrito 10, Roxana Lili Campos Miranda, por lo cual reiteró, todo fue un montaje. Para Notivision, José Palma. Gracias por ver el video.